A ver, por favor, grabe todo, por favor. Sufrió de una aparatosa caída al encontrarse en estado de ebriedad. Un sujeto fue auxiliado por los agentes de serenazgo de Huancayo debido a que presentaba una lesión a la altura de la cabeza con una profusa hemorragia. No tienes celular, no tienes nada, papá. Tienes un celular, ¿no? Ah, tienes un celular. Tienes un celular. Tienes un celular, sí. Número de sus hijos. Ahí no, 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 no saca, a ver. Ahí está. Sí tiene, ya, 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 ya. Este incidente sucedió en las inmediaciones de los jirones Puno y Miraflores al promediar las 6 y 45 de la tarde donde los agentes encontraron a la víctima que era auxiliada por algunos vecinos. El fue identificado como Germán Pérez Noa, de 61 años de edad, quien señaló ser albañil y fue derivado hacia el hospital Daniel Alcides Carrion. De otro lado, entre los jirones y Caiguido, agentes de Serenazo encontraron a un hombre sentado en una vereda emanando un sangrado abundante del rostro al presentar dos heridas abiertas Fue identificado como Israel Jesús Castañeda Caso, de 52 años, quien presentaba dos heridas abiertas en ambos pómulos ¿Puro puñete te han metido? Puñete me era su marido Puñete y escoban Escoban, escoban te cae mi papá ¿Tienes algún hematoma en el cuerpo? Sí ¿Corte? No, no, yo no te he tenido La víctima contó a los serenos que fue agredido por una mujer y fue llevado a la comisaría de Huancayo para interponer su denuncia ¿Te han pegado a puro puñetes y escobas? Sí Pr etc Pienso mi ¿En el mercote? ¿